Esta es la relación que existía entre el emperador César Augusto y los dioses romanos, déjame explicarte. César Augusto es el primer emperador romano, tuvo una relación significativa con los dioses de la religión romana. Él creía que los dioses protegían y guiaban a Roma y buscó establecer una estrecha relación con ellos para legitimar su poder y autoridad en el imperio romano. Durante su reinado, llevó a cabo diversas reformas religiosas, restaurando templos antiguos y construyendo nuevos para honrar a los dioses. Además, Augusto se declaró hijo adoptivo de Julio César después de la muerte de este último, lo que reforzó aún más su legitimidad como líder de Roma y su conexión con los dioses romanos.